Queremos agradecerle al Gobierno Nacional y a nuestro señor Presidente por ese gesto que ha hecho dentro de nuestro Congreso. Tenemos 42 años de ser una comunidad desplazada y en los 42 años de lucha que hemos tenido, este ha sido uno de los grandes proyectos que a nivel del Estado y del Gobierno han implementado en nuestras comunidades, en la cual las comunidades se sienten muy agradecidas por este gesto tan noble que ha hecho el Presidente, el Ministro y todo el equipo que tiene que ver con relación al proyecto de Techo de Esperanza.